Después de conseguir el título en la pasada Copa del Mundo, el tropiezo que viene en la pasada Euro, después de lo que se esperaba cuando recupera a Benzema y demás, ¿cuánto recupera después de conseguir este boleto a la final? Entiendo que tendría que ganarlo todavía para hacer valer toda esa condición de campeona del mundo, etc. Pero ¿cuánto gana después de lo que había perdido en la pasada Euro? No, a ver, desde que Kriya Mbappé logra anotar un penal, porque no hubiera sido lo mismo que Kriya Mbappé anotara en cualquier otra condición de juego, pero a veces los penales saben a menos que un gol en situación de juego, pero en casos puntuales Kriya Mbappé puede sacarse esa espina tras el penal fallado en la tanda contra Suiza. Entonces concretamente esa jugada que lo cambió todo, me parece que es muy importante que Mbappé haya agarrado el balón y que haya anotado de la manera que lo hizo. A nivel individual es un equipo muy sólido, muy consistente, y además que encuentra en algunas zonas del campo donde ha ido debilitándose respecto a lo que fue en la Copa del Mundo, tiene tantos sucesores naturales que un tití puede estar semirretirado del fútbol, que no importa, ahí está Koundé y detrás de Koundé hay otros tantos jóvenes defensas franceses para que nadie se acuerde de un tití. Y si hablamos del centro delantero, pues claro, Giroud ahora es la alternativa, porque Benzema, que es un jugador mejor que Giroud, es la opción número uno, más allá de que en la Eurocopa, pues Francia claramente no cumplió las expectativas. Y si nos vamos al medio campo, claro que sin Koundé como hoy, el equipo no es tan dominante, no tiene la capacidad de recuperación e intensidad que puede tener cuando está un tipo como Kriya Mbappé. Es como perder a dos jugadores, no tener a N'Golo Kanté, quiero decir. Pero aún así, tienes un Pogba que es mucho mejor, suele ser mucho mejor, por lo menos más constante en la selección francesa de lo que es a nivel de club. Lo mismo aplica con Antoine Griezmann, y a final de cuentas, tienes una selección con muy pocas carencias. Tenías una muy clara en el lateral izquierdo, y ahora por fin, nunca sabremos por qué, o algún día lo sabremos, pero Theo tardó muchísimo en ser convocado, ya está ahí, y era uno de los puntos débiles de Francia. Así que solamente se ha fortalecido a través, no solamente de esta victoria, sino de la convocatoria que puede tener Deschamps en esta Nations League. Y el propio Deschamps, Briseño, que escuchaba esa posibilidad de, ahí está, si tropieza en el Mundial, ahí está Zidane, no pasó. Si tropieza en la Euro, ahí está Zidane, no pasó. Si tropieza ahorita, ahí está Zidane, tampoco va a pasar. O sea, Zidane como que está en la sala de espera y ya se está poniendo cómodo, porque Deschamps está salvando y salvando y salvando el asunto. Si es que puede estar en peligro, en verdad, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que un tipo que ganó el Mundial y que llegó a la final de la Euro en su propia casa y que no lo gana por muy poco, yo creo que tiene suficiente crédito a pesar de que últimamente no le ha ido tan bien, pero Deschamps es un técnico que ha sabido manejar su grupo, que, como dice Barak, potencia. O sea, el Pogba de selección es otro completamente distinto al Pogba del club, del Manchester United, y un poquito menos en la diferencia con Griezmann. Habrá que ver cómo se desarrolla más la temporada de Griezmann. Pero sí, sí creo que en el caso de Zidane, pues siempre va a estar latente ahí, no solamente para la selección de Francia, sino para muchos otros clubes, por todo lo que ganó Zidane. Pero hoy Deschamps puede estar tranquilo porque su trabajo en general ha sido muy bueno. Bueno, pues se verá las caras entonces ante la selección española por ese título, esa final, luego del dramático, dramático y emocionante desenlace que ha tenido este partido que para muchos podía haber llegado a la larga y al final hubo goles en ambas porterías. En los últimos minutos, uno no contó el de la selección de Francia, sí y así el frente a frente del historial en cuanto a victorias de cada uno de los bandos en las selecciones que se van a ver las caras en esta final de la que hacemos referencia. Nueve goles para la selección española, catorce goles para la selección de Francia.